¿Cuál es el balance de lo realizado del equipo en esta fase de pretemporada que incluyó trabajos en Cancún? Sí, bueno, terminamos la etapa de pretemporada, considero que fue una muy buena pretemporada, trabajamos muy fuerte el tema físico, sobre todo en Cancún con muchas sesiones de trabajo y bueno, cerramos de buena manera con buenos amistosos, con Monterrey, con Chivas, con Tampico y bueno, ya listos para el inicio del campeonato. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo se encuentra en el tema anémico? El grupo se siente bien, ya con muchas ganas de que arranque esto, considero que somos un plantel muy joven, pero eso es mayor la motivación, es mucho mayor la motivación para nosotros, para demostrar las cualidades y para demostrar de qué estamos hechos. El profe comentó que va a buscar que en este torneo los canteranos cristalicen el nivel que han mostrado en Farsas Básicas. ¿Tú como canterano, cómo ves esto? Sí, es importante aprovechar las oportunidades y bueno, de ahí mantener un buen nivel para seguir sumando al equipo en lo colectivo y sobre todo también en lo personal, para cumplir metas. Todos queremos sobresalir en este club, entonces es importante el trabajo y es importante la regularidad. ¿Y tú como líder, qué les dices a este chavo? Me acuerdo que en algún momento alguien habló contigo. Sí, trato de acercarme mucho a los jóvenes, tenemos una muy buena relación y bueno, es importante el tema del cuidado personal, el tema de la alimentación, el tema de querer siempre aumentar el nivel, sobre todo en el entrenamiento, para poder conseguir las oportunidades dentro de los partidos en liga o en copa. En el tema personal, ¿tú como clientes de cara a tu segundo torneo como titular? No, me siento muy contento y muy feliz de volver a vestir el uniforme de santos, el poder portar, defender más bien la cabaña santista y bueno, muy motivado para hacer las cosas bien y sobre todo para que nos vaya bien a todos en lo colectivo. ¿Qué balance haces de tus actuaciones en el primer torneo que tuviste? No, considero que hay muchas cosas para mejorar, pero dentro de lo que cabe estoy contento con el rendimiento. Como te comento, creo que puedo mejorar muchos aspectos y es cuestión de trabajarlo día con día. ¿Qué objetivos traza el equipo? El primer objetivo sin duda que es estar dentro de los primeros cuatro, que es estar ahí arriba para poder entrar a la fase liguilla y como santos siempre luchar por el campeonato. De cara al partido contra Cruz Azul, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo ves? ¿Y ansioso ya de educar? Sí, pues estamos preparando la semana como lo hemos hecho siempre, con mucha alegría, con mucho entusiasmo de poder iniciar ante un gran equipo como lo es el Cruz Azul y nomás afinando detalles para realizar un gran encuentro y ganar el domingo en casa. Para acabar, Carlos, ¿qué mensaje le mandas a la afición que sigue muy pendiente de ustedes de sus casas? No, antes que nada, pues quisiera agradecer a la afición y seguir invitándolos a que se estén cuidando, que sigamos utilizando el cubrebocas, que ojalá hayan pasado unas felices fechas con la familia y que de nuestra parte trabajaremos mucho para poder brindarles muchas alegrías. Gracias.